Bueno, primero no sé la licitación que han sacado, segundo, según he podido ver en medios, es para hacer un estudio a ver si, de todas maneras, que es la segunda o la tercera vez que lo anuncian. Bueno, pues yo, en fin, sistemáticamente, ¿qué es lo que pasa con la Generalitat de Alicante? Pues que tenemos una colección de anuncios con las que podemos llenar siete estanterías. Ahora, hechos, es decir, ahora a estas alturas, a seis meses de las elecciones, que se diga que se va a licitar un estudio a ver si lo que se había prometido es viable o no es viable, me parece muy poco serio, muy poco serio, muy oportunista. Lo dices el día antes del centenario, en fin, yo creo que hay que tener... Por eso, en estas cosas hay que ser tan meticuloso, hay que ser sumamente respetuoso porque estamos hablando de un sentimiento. Aprovechar un sentimiento como el que aflora en el centenario para hacer anuncios electoralistas, me parece una falta de respeto, otra más hacia Alicante y hacia los alicantinos.